Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez es mi turno en la nota de la semana. Estoy acompañada aquí por José Mladenov, él es responsable del área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial de la UNCE. Bienvenido al portal, José. Muchas gracias, Anabel, por la invitación. Gracias por venir. Te hemos invitado para hablar sobre esta área que es relativamente nueva, digamos, que está funcionando. Bueno, desde este año, desde 2018, el rector Héctor Paz en esta gestión, digamos, ha decidido acercar a la universidad a todas las comunidades de la provincia. Y entonces, imagino que esta sería una de las funciones principales del área que justamente es lo que quiero que me cuentes. Sí, así es como vos lo dices, dentro de lo que es esta nueva gestión y dentro de lo que son uno de los tres ejes principales que tienen que ver uno con la calidad académica, la UNCE y sociedad y, bueno, UNCE y el territorio de la provincia. Es donde, tercer eje, donde hace hincapié esta área, en donde la universidad tiene fuerte presencia en el territorio provincial. Estamos visitando muchísimas localidades del interior, hablando con comisionados, intendentes, asociaciones gubernamentales, y no también, ¿no? Entonces, escuchando las necesidades que surgen desde esas localidades y, en la medida de las posibilidades de la universidad, tratar de evacuar, digamos, esas necesidades del interior. Que muchas tienen que ver también con lo que son las demandas académicas en cuanto a la formación que el interior necesita, ¿no? Hablamos fuera de cámara sobre lo que es escuchar estas inquietudes que tienen sobre, y cómo la universidad, digamos, puede venir a responder las inquietudes que tienen estas comunidades. Y fuera de cámara hablamos sobre la cuestión de llevar cursos, por ejemplo, y no sé si me puedes contar qué otras actividades tiene planteada esta área. Sí, bueno, exactamente, muchas de las necesidades que tiene el interior provincial son de demanda de cursos, de oficios, ¿no? Entonces, para eso, a través del área, estamos articulando a través de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Nacional, en donde esta escuela va a responder a esas necesidades que la mayoría, digamos, son para cubrir de los adolescentes, ¿no? Entonces, estos adolescentes hoy en día se ven necesitados de adquirir ciertos tipos de herramientas y conocimientos que tienen que ver con lo laboral, ¿no? Entonces, la Escuela de Artes y Oficios hoy en día está dando respuesta a esas necesidades y esos alumnos no solamente contribuyen a la economía de su hogar, sino también dan respuesta al desarrollo de la región, ¿no? Entonces, esa es una de las necesidades que tiene el interior provincial en cuanto a capacitaciones en cursos de oficios. Luego, sí, también hay otras necesidades como ser más académicas, digamos, para que la universidad pueda llevar dentro de sus posibilidades algunos tipos de tecnicatura, ¿verdad? Licenciaturas, porque hay varias coordinaciones que ya están funcionando. En el caso, uno de los ejemplos es Frías, donde la universidad ya está funcionando como una sede de extensión áulica, ¿no? A través de la Escuela de Innovación. Entonces, dentro de lo que es, digamos, esta área es principalmente tener fuertes articulaciones con todo el territorio provincial. Bien, y también me comentabas sobre las actividades culturales. Exactamente. Una de las aristas también que tiene esta nueva área son las que son las actividades culturales, ¿no? Y dentro de las actividades culturales ya venimos trabajando ya desde el año pasado con diferentes proyectos. Uno de esos son los ciclos culturales Patio 11, en donde este tipo de proyectos invita a la comunidad en general, digamos, y más precisamente a los grupos de folclore a que vengan a la universidad y puedan mostrar, digamos, su música, su arte. Y esto articulado con el espacio que está dentro de la Universidad de Santiago Diversidad, que son los artesanos, muchos de ellos del interior provincial. Entonces, conjugamos todo unos ciclos de cultura, de arte en el patio de nuestra universidad, ¿no? Entonces, no solamente la comunidad de la universidad es la que participa, sino también otras instituciones, como ser escuelas primarias, secundarias, son las que también vienen a visitar estos ciclos culturales, ¿no? Entonces, la idea es que desde la comunidad se apropien, digamos, de esta iniciativa que nace de la Universidad Nacional en todo en un contexto de inclusión social, ¿no? Bien, ¿cómo permite este tipo de actividades el encuentro entre la sociedad, la comunidad a la que pertenece la UNCE con la cultura? O sea, venimos a la universidad no solo a estudiar, sino a encontrarnos también con estas otras actividades. Exactamente. Dentro de lo que es la universidad, está bien, por un lado, la parte académica, pero también tenemos que mostrar nuestra otra parte que también es inclusiva a todas las demandas y escuchar a la sociedad, ¿no? Porque estos proyectos nacen desde lo social, digamos. Entonces, nosotros tratamos de responder a esas necesidades, ¿no? Y hay otros también proyectos que tienen que ver, digamos, con la sociedad. Es el Cinemóvil UNCE, que ya pronto va a estar, digamos, reinaugurado, porque ya lo veníamos trabajando desde el año pasado. Este Cinemóvil va a dar respuestas a aquellas necesidades de los adolescentes que están atravesando diferentes tipos de problemáticas, como por ejemplo, adicciones, educación sexual integral, violencia, ¿verdad? Y este equipo de Cinemóvil cuenta con profesionales egresados, principalmente del área de salud, que son los que abordan ciertas temáticas, ¿no? Siempre el objetivo de este Cinemóvil, digamos, es que a partir de un video que nosotros pasamos en pantalla gigante, que sea como un disparador para que estos alumnos puedan interpretar el mensaje y luego sí es abordado por los egresados de nuestra universidad, ¿no? Este Cinemóvil va a tener también una fuerte presencia en el territorio provincial. Bien. Y teníamos como una actividad que es la novedosa, digamos, que es este ciclo de charlas de religiosidad popular, que me comentabas también. Exactamente. Estos ciclos de charlas nacen también de un proyecto que son ciclos de cafecultura, que ya lo venimos trabajando, y en base a ello estamos avanzando en este nuevo proyecto para dar ciclos de charlas, lo que tiene que ver con la religiosidad popular de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, la idea es que los síndicos del interior que están a cargo de estas imágenes y fiestas patronales que vengan a la Universidad Nacional y nos cuenten cuál es la historia que tiene esa virgen o ese santo, ¿no? Y dentro de lo que hablo de la religión popular, aquí en Santiago del Estero tenemos muchas festividades patronales, como por ejemplo San Esteban, la Virgen de Huachana, Mailín, San Gil de Sumampa. Entonces, creo que nos parece importante como universidad que le demos un espacio, digamos, a lo que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia santiagueña, para que puedan de esta forma ser parte de la universidad. Bien, esto hace entonces también a la integración, ¿no? Que es una de las palabras que está dentro de esta área, la integración territorial. Exactamente. Bueno, José, muchas gracias por venir a contarnos de qué se trata tu actividad aquí en la UNCE y esperamos nuevamente más novedades. Muchas gracias por la invitación, Anabel. Bueno, gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de esta pausa.